Imagínense que al venir para acá me encontré con Pepón todo demacrado, preocupado y asustado. ¿Qué diablos te pasa? Le pregunté. Nada, viejo, que anoche tuve una pesadilla horrible, abracadabrante. ¿Qué fue lo que soñaste? ¡Uf! Una pesadilla espantosa, terrible. Soñé que era un lápiz. Pero hombre, eso no es una pesadilla, eso es un simple sueño. Yo también he soñado veinte veces que era un lápiz. Sí, pero a mí me estaban sacando punta. Conozco un locón, vamos, un Sayonara. ¿Ustedes saben lo que es un Sayonara? Un tutti-frutti, vaya. Un tipo de esos de rosca izquierda, un equivocado. Uno de esos que le gusta que le restrieguen la conciencia. Este locón, este Sayonara, que es tan, pero tan, tan, tan locón, que para decir tengo un hambre atroz, siempre dice tengo un hombre atrás. Esta mañana llamé por teléfono y le pregunté, dígame, ¿está Conchita? Y me dijo el Sayonara, no, no estoy Conchita, estoy con Tarzán. Bueno, la verdad es que cualquiera se eriza, son cosas raras que pasan. Conocí a un idiota, un idiotosaurio, un cretinoideo, a quien le dieron una pedrada en el ajo, digo en el ojo. Fue corriendo a ver al médico y este gravemente le dice, perdió usted el ojo. Y el idiota contesta, no doctor, aquí lo traigo en la mano. No, 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 a este hay que matarlo. Hombre, ustedes saben que hace poco hice un viaje en automóvil por California, que es un estado que limita con México. Allí en la frontera llegó a un bar, a una cantina, un tipo de esos guapetones. Sacó sus dos pistolas y grita, ¡Arriba las manos, desgraciados! Todo el mundo levantó las monas, digo las manos, menos un pequeño indito que estaba bebiendo en el extremo de la cantina. Y tú, desdichado, ¿por qué no levantas las manos? Porque no me da la gana, jefe. ¡Levanta las manos! Pues no me da la gana. ¡Ay, hijo de la guayaba! ¿Cómo te llamas? Jacarandoso Pérez. ¿Y tu padre? Perfecto Fernández. ¿Y tu madre? Pura Rodríguez. ¡No puede ser, hijo! Si tu padre se llama Perfecto Fernández y tu madre Pura Rodríguez, tú no puedes ser un Pérez. Entonces, eso es para que vayas te viendo con qué clase de hijo de Pura Rodríguez se las está viendo, desgraciado. Bueno, ya lo dijo el poeta. Si te hinca una espinita, ya lo sabes, muchachita, que no es carne, eso es pescado. Conozco un matrimonio donde ella, que es una mujer muy apetitosa, no es todo lo fiel que debía, y él, no todo lo inteligente que se supone. Suena el teléfono, contesta el marido. Bueno, no señor, tenga la amabilidad de comunicarse con el Departamento de Información de la Secretaría de Marina. No de nada, no hay por qué darlas. Cuelga el teléfono. La mujer le pregunta... ¿Quién era? Y el marido le dice... Un estúpido hay que preguntó si había moros en la costa. Yo qué sé, a mí qué me importa. Y hablando de teléfono, Pepito estaba sentado en la sala de su casa, suena el timbre del teléfono y contesta a Pepito. Bueno, no me diga, pero no me diga, no me diga, no me diga. Cuelga el teléfono, dice la madre. ¿Quién era? Dice Pepito. No me dijo. No, no, se me olvidaba decirles que el novio de la hermana de Pepito, que por cierto está como yo para mí quisiera. Bueno, eso no tiene importancia. Lo que iba a decirles es que el novio de la hermana de Pepito le pregunta preocupado, óyeme, Pepito, ¿es verdad que tú espías por el agujero de la cerradura cuando tu hermana y yo estamos en el sofá? Dice Pepito. Bueno, no siempre, porque a veces papá y mamá tienen ocupado el agujero. Este Pepito es candela. En una ocasión estaba en Venezuela de vendedor de periódicos, llegó allí una turista americana, como todas las turistas americanas, joven, rubia, 65 años. Se hospedó en un hotel a las 5 de la madrugada, salió del cuarto del hotel, claro, a los 65 años ya no hay nada que hacer en el cuarto del hotel a las 5 de la madrugada. Bueno, eso no tiene importancia. Llegó la turista americana a donde Pepito se encontraba y pensó que el Times, el famoso periódico de Nueva York, debía venderse allí. Le dijo, ¿Have you Times? Claro, Pepito no entiende inglés. Se quedó en la luna. La turista rubia artificial de 65 años volvió a preguntarle ¿Have you Times? Y Pepito sin entender. Entonces, la turista quiso decírselo en español, en castellano. Tomó el diccionario de inglés español y buscó ¿Have? ¿Tiene? ¿You, usted. ¿Times, tiempo? ¿Tiene usted tiempo? Y Pepito la miró de arriba abajo y le dijo, sí, pero no tengo ganas. Bueno, que los muchachos no las piensan y a veces los mayores tan pico, digo, tampoco. Tengo un amigo gago que le da cada dolor de cabeza a la compañía de teléfono. Figúrense, imagínense, sus amigos se quejan a la compañía diciéndoles que el teléfono del gago está roto. Claro, cuando llaman regularmente uno descuelga y dice, bueno, mi amigo como es gago dice, bu, 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 y la gente cree que está ocupado y cuelga. Ese Paco, digo hace poco, en el restaurante, un restaurante elegante de San Juan de Puerto Rico estaba en un cubano, un puertorriqueño y un sayonara, un locón, un tipo de esos que de lejos lucen y de cerca son. Vaya un chico delicado que nació para el amor. Viene el camarero y pregunta, ¿qué desean? Dice el cubano, un tenedor de hierro. Dice el boricua, yo quiero un tenedor de plata. Y dice el locón, ay, yo también quiero un tenedor, pero de libros. Bueno, que tienen, tienen viribillo, tienen viribillo. Son tremebundos, pudibundos, higos chumbos y quítate que te tumbo. El otro día se encontraron dos loquitas, dos sayonaras. ¡Ay, niño, te teñiste el pelo! No, no, nada más que me hice rayitos para la boda. ¡No, pero te casaste! ¡Ay, rayitos para la boda, niño! Ese pelo a dos tonos se queda de lo mejor. ¡Ay, sí! Sí, niño, sí, vaya, me hice mis rayitos. Ay, pero qué sorprise, le dijo el otro. ¿Y con quién te casaste, sinvergüencita? ¿Tú te acuerdas de aquella muchacha que vivía en el barrio de Belén? Aquella rubia ella, muy bonita, de ojos que parecían uvas, de cuerpo escultural. ¡Ah, sí! Cusita, esa misma. ¡Ay, así que, así que te casaste con Cusita! ¡No, no, 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 me casé con el hermano. Ya lo dijo el poeta, la mula que corcovea no sirve para carretón. Un perro caliente, ustedes saben que es una salchicha, eso casi todo el mundo lo sabe. Y digo casi todo el mundo porque ayer invité a una amiga suramericana a almorzar. Me dijo que quería comer algo bien típico de los Estados Unidos. yo pedí perro caliente, nos lo sirvieron, mi amiga muy fina me preguntó, ¿qué es esto? Hot dog, le contesté. ¿Y qué es hot dog? Volvió a preguntarme ella, pues bueno, un hot dog es un perro caliente. Ella abrió el pan y cuando vio la salchicha, medio ofendida, me dijo, bueno, mire Rosel, por lo menos que me den otra parte del perro, ¿no? Ustedes saben, ustedes saben que Pepito es candela brava, Pepito es un niño que se las trae. El otro día, por poco lo botan de la escuela, del colegio. Estaba la maestra haciendo preguntas de anatomía. A ver, ¿quién puede contestarme cuántos huesos tiene el hombre? Dice Pepito, maestra, maestra, yo. A ver, Pepito, ¿cuántos huesos tiene el hombre? Dice Pepito, dos, maestra, dos. ¿Cómo diablos va a tener dos huesos solamente el hombre, muchacho? Dice Pepito, ah, huesos, yo entendí otra cosa. ¡Qué barbaridad, caballero, pero en Panamá, como en casi todas las capitales, que siempre que es igual pasa lo mismo. A la hora de la salida de las oficinas y de los comercios, las guaguas, los ómnibus, las chivas, como le llaman en Panamá, iba repleta. Una joven y bonita mujer subió al bus y retorciéndose como un tornillo entre los pasajeros que iban parados fue a acomodarse al final del pasillo. Cuando se acomodó, sintió algo que la molestaba. Se viró hacia el joven que iba detrás de ella y le dijo caballero, discúlpeme, pero tiene usted algo en el bolsillo que me molesta. El tipo se puso rojo como un tomate y le dijo medio cortado, es que es la pipa, señorita. La pipa, ¿no? pues debe de llevarse de encendida porque quema. En eso, en eso fue el viejito don Teo, ustedes saben que en la misma chiva, en la misma guagua, iba el viejito don Teo parado al lado de la joven y se dirigió entonces muy sonriente a la bella muchacha y le dijo, mire, señorita, póngase para aquí para mi lado porque conmigo no hay peligro de que le moleste la pipa. Yo hace diez años que no fumo. Hay que sacrificarse, no queda más remiendo. Un borrachito, un borrachito, todo cayéndose, sale de los violines, pide un taxi, se sienta y le dice al chofer, oye, chofer, llévame rápidamente a los violines. El taxista se vira y le dice, ya estamos en los violines y el borracho le increpa, oye, no me maneje tan rápido, oye. Y hablando de borrachos, el otro día se coló un cocodrilo en una cantina, pidió un whisky, el camarero se erizó y todo tembloroso le sirvió. El cocodrilo se tomó su trago y preguntó, ¿cuánto debo? El camarero, tres, 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 dos dólares. Dice el cocodrilo, ¿qué pasa? ¿Por qué tiembla? ¿Nunca ha visto a un cocodrilo tomándose un whisky? Y dice el camarero, no, 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 no señor. Y contesta el cocodrilo, no, no, y con esos precios tan caros no lo vas a ver más, ¿oíste? Hay que tratar bien al cliente, no queda más remiendo, porque el cliente siempre tiene la razón. Ya lo dicen los colombianos, hay que darle la razón al cliente, así son ellos, tanto los santandereanos como los bogotanos como los caliceños digo yo, los de Cali deben ser caliceños y los barranquilleros de Barranquilla deben ser barranquilleros. Bueno, pues en un circo que andaba de recorrido por Centroamérica llega un hombre a pedir trabajo, le habla al dueño, óigame, señor, yo soy Ataulfo, el rey del huevo. Bueno, ¿y a mí qué me importa? No, 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 es que, es que yo, yo tengo mi numerito montado, entonces, dígame, ¿en qué consiste su número? Bueno, pues yo me siento en una mesa delante del público y me como 100 huevos de pato, 100 huevos de gallina y remato mi actuación comiéndome 25 huevos de avestruz de un tirón. Maravilloso, compadre, un gran acto el suyo. Óigame, pero le advierto, en este circo hay tres funciones diarias, ¿está bien? Y los sábados tenemos cuatro funciones, ¿está bien? Y los domingos damos cinco funciones y la matiné. Ah, caramba, los domingos sí que no puedo trabajar. ¿Por qué? ¿Muchas funciones? Sí, señor, figúrese, ¿no me va a dar tiempo de ir a mi casa a comer? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ya lo dijo el poeta que el que nace para tamal del cielo le caen las hojas. Los cubanos, como los puertorriqueños o los dominicanos, en fin, todos los hispanos americanos, pues tienen su manera muy peculiar de ver las cosas. En aquella Habana, Habana reidora y galante, se escuchaban los piropos más bonitos y también los más picantes, pero siempre había una contestación adecuada para lo fresco. Recordamos esto porque hace poco viajando por un país del Caribe vimos a un tipo grandote recostado en una esquina diciendo requiebros a las mujeres que pasaban. Venía contoneándose una preciosa trigueña, una morena de esas que quitan el resuello. El tipo de marra se acomodó el sombrero, se echó para atrás y le dijo a la dama, Ave María Purísima, mami, ¿estás como me la receta el médico? Sí, ¿y cuánto tienes para la receta? Yo, ni un chavo, mija. Entonces, sigue con los remedios caseros, habitante. y vamos a darle vuelta al disco porque la cosa sigue y sigue buena. Ya lo dijo el poeta, cantar mal en el campo es natural, pero delante de la gente, cantar bien o no cantar. ¡Bien! 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 Bueno, pues, el otro, el otro, el otro, el otro, seguimos aquí, seguimos hasta por la mañana. Caballeros, que el destino es implacable. En Lima, Perú, un señor de los que cumplen con todos los preceptos de la moral y de las buenas costumbres, se acuesta temprano, es fiel a su esposa, de su casa para el trabajo, del trabajo para su casa, en fin, que es un modelo de virtudes, pero le llega a su hora como a todo el mundo. Entonces la parca, la muerte, se dice allá arriba, caramba, al pobre Diosdado le falta nada más que una semana de vida, tan bueno que es. Déjame bajar a la tierra a decírselo, baja y le dice, Diosdado viejo, te queda nada más que una semana en este pícaro mundo de los vivos, así que aprovecha porque te vengo a buscar el próximo viernes y figúrense, imagínense, Diosdado se soltó el moño y empezó a ir a fiestas, a enamorar mujeres, a emborracharse y apenas se dio cuenta de que llegaba el viernes y la pelona venía a buscarle, se dijo, no de eso nada, ahora que estoy impulsado yo no, yo me escondo, y fue rápidamente a casa del barbero, del peluquero, y le pidió que lo pelara al rape, que le afeitara completamente la cabeza, se metió así pelado en un cine bien oscuro, y claro, la muerte empezó a buscarle por todo Lima, Diosdado, Diosdado, y Diosdado, Diosdado escondido en el cine, pelado al rape, hasta que ya cansada de buscarle por todas partes, la muerte se mete en el cine para refrescarse y descansar un poco. Al cabo de algún tiempo, la muerte, después de ver sus dos películas, se levanta y dice, no, 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 yo no puedo aparecerme allá arriba sin nadie, así que déjame llevarme al pelado este que tengo aquí al lado, y se llevó a Diosdado. Por eso les digo que el destino es implacable, implacable, y al que lo velan no escapa. Dos locos en el manicomio querían ser Napoleón, se peleaban constantemente, se fajaban, y el director del manicomio los hizo encerrar en una celda, en una misma celda, durante ocho días. Al cabo de los ocho días, pensó que ya se habrían puesto de acuerdo, los hizo traer a su presencia, le preguntó al primer loco, a ver, ¿quién eres tú? Dice el loco, jeje, yo soy Napoleón. ¡Ay, caray, qué bueno! ¿Y tú también eres Napoleón? Dice el otro tipo, no, 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 ya nos pusimos de acuerdo, ¿ahora yo soy Josefina? A veces es mejor dejar las cosas como estaban, eso lo puede afirmar un matrimonio de recién casado que vive al doblar de casa. Fueron a ver al médico de la familia, le dijo el esposo, doctor, quisiéramos disfrutar unos cuantos años sin tener familia, ¿cómo podremos, vamos, evitar los hijos? Muy fácilmente, les dijo el doctor, cómanse una manzana. Y la mujer siempre curiosa le preguntó, doctor, pero, eh, ¿antes de o después de? Y el médico lo atajó diciendo, no, 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 ni antes de, ni después de, sino en vez de. Bueno, figúrense, imagínense, se apareció un domador con un sistema nuevo para dominar a los leones. Cada noche, tomaba su violín, y le iban soltando uno a uno los leones más fieros. Él tocaba una extraña melodía en su violín, y el león se ponía sentimentoso, es decir, sentimental, y se echaba a sus pies. Un tarugo del circo, llamado Lázaro, le jugó una mala pasada al domador que tocaba el violín, y le dijo a un compañero, tú verás que se le acabe el acto al domador, suéltale esta noche al león Tintán, porque ese sí que no cree en nadie. Ciertamente, por la noche, le soltaron a Tintán. El otro tarugo se llamaba Miguelito. El domador agarra el violín por la noche, empieza a tocar su extraña melodía, pero el león, el león Tintán le va para arriba, el domador sigue tocando furiosamente el violín, el león sigue avanzando, sigue el domador tocando el violín, y el león adelantando para arriba del domador, hasta que llegó y se comió al violín, y se comió al domador. Figúrese, el dueño del circo asombrado pregunta, pero caballero, ¿cómo pudo ser eso? Si él dominaba a todos los leones con su violín, y el tarugo que le jugó la mala pasada le aclaró, sí, pero es que Tintán el león es sordo de cañón, vio. No, 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 ya lo dijo el poeta, la hierba que está para uno no hay vaca que se la coma. Por eso, todas las precauciones que se tomen son pocas, a cualquiera lo madrugan. Ustedes conocen al viejito Don Teo. Don Teo, el viejito, casi no puede con su alma, pero quiere seguir de parranda y enamorando mujeres. Pero el otro día se cayó bailando un bugalú, y se partió una pata, un pie, fue al médico, y este le dijo que quedaría cojo para toda la vida. Ah, no, qué va, estos chiquis no me lo pueden hacer a mí. Yo necesito que me enderecen la pata. A mí hay que enderezarme la pata de todas maneras. El médico le dice que solamente un milagro lo puede levantar de la silla de ruedas. Don Teo, no sea mi lana, saca pasaje en avión para Perú, y dice, qué va, yo voy a ver a la virgen de la candelaria de Chapi en Arequipa, para que me perdone todos mis pecados y me enderece la pata. Allá fue en su silla de ruedas, llegó a Arequipa, y casi se desanima cuando vio que la ermita de la milagrosa virgen de Chapi está situada en la punta de una empinada loma, cuya cuesta hay que subir trabajosamente. Figúrense, imagínense, el viejo Don Teo tenía que subirla nada menos que en su silla de ruedas. Aquello era peligrosísimo, pero su voluntad era grande. Empezó a subir con grandes esfuerzos, a subir, a subir, a subir, y cuando estaba casi en la punta de la loma allá arriba, parece que Dios lo castigó y se le rompe la catalina de la silla. Empieza a rodar vertiginosamente en marcha atrás, a una velocidad tremenda. Don Teo se da cuenta de que se va a romper la crisma y rápidamente le ruega a la virgen, por tu madre, virgenchita, si no me perdonas, por lo menos, déjame cojo como estaba, bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En Medellín, Colombia, un borrachito sale de una cantina, sube a su automóvil, sale precipitadamente de él, toma el teléfono, llama a la policía, ¡Oiga, policía, vengan rápidamente que me han robado el timón de mi automóvil! Llega la policía y el borrachito ya calmado les dice, perdón, policía, pero es que me había sentado en el asiento de atrás. ¡Ja, ja, ja, ja! En la Cuba de Castro, todo se hace en función de adoctrinamiento, como ustedes saben. Uno de los tantos comisarios del partido se internó en el campo a inspeccionar la labor que realizaban los guajiros. Se encontró a un campesino trabajando y le preguntó, a ver, ¿tú sabes quién es? Lenín. Pues no, señor, no sé. Así que tú no sabes quién es Lenín, pues debías saberlo, desgraciado. A ver, ¿quién fue Stalin? Bueno, pues, yo no sé. Tú no sabes nada de la vida, pero será posible. Eres un bruto, un estúpido, un contrarrevolucionario. Debías saberlo. A ver, ¿quién es Bresnev? Pues yo no sé. Debías saberlo, animal. Oiga, comisario, je, 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 ¿y usted sabe quién es Homobono? Ni lo sé, ni me importa, desgraciado. Pues mire, debías saberlo, porque ese es el que lo engaña con su mujer y entra en su casa cuando usted sale. Hombre, todavía no he hecho ninguno de chinos. En China hay la costumbre de que después del matrimonio, los cuerpos deben permanecer separados en cuartos aparte durante tres días. Figúrense, imagínense, la linda chinita Chin Li se casó con el chinito Chin Po, primo de Chang Li Po. La primera noche el chinito Chin Po trató de convencer a Chin Li, oye, Chin Li, hable puesta, chica, hable Chin Li, un besito nada más Chin Li, no Chin Po, tenga paciencia, mucha paciencia, como su primo Chang Li Po. tómese una sopita china y tranquiliza, tranquiliza Chin Po, tranquiliza. No, esos son peor, sopita china, tenga huevo, tenga melula, alimenta mucho, y chino ya está alisado. Hable puesta Chin Li, hable puesta por tu madre Chin Li. No, chico, no puede romper la lisión china, hasta le aquí, hasta le lía, ni juguli piña. Tenga que jugar solitario. La segunda noche, ya el chinito Chin Po estaba como un león enjaulado. Chin Li, por tu madre Chin Li, hable puesta chica, te jula por mi madre que, yo no se lo le hice a nadie, nadie va a saber, nadie va a saber. No Chin Po, aguanta Chin Po, aguanta poquito, ya aguanta poquito Chin Po, aguanta. Chin Li, chino ya está que no aguanta más Chin Li, aguanta poquito Chin Po. Y a la tercera noche, el chino llega a la puerta de Chin Li, Chin Li, Chin Li, no aguanta más, tú sabes con qué cosa chino, te toca la puerta. ¡Qué barbaridad, caballero! ¡Qué barbaridad! Bueno, esto son cosas, son cosas que pasan, que nadie puede evitar. los andaluces, ustedes saben que los andaluces tienen fama de exagerado. El otro día, dos andaluces discutían, decía uno, oiga usted, compadre, que cerca de mi pueblo corre un río, que mete usted las dos manos, saca usted dos peces, y si la vuelve usted a meter, saca otros dos peces, y si la vuelve usted a meter, saca otros dos peces, y vuelve usted a meterla, y saca usted otros dos peces, dice el otro. Eso no es nada, compadre, cerca de mi pueblo, corre otro río que trae tantos peces, que si mete usted las dos manos, na, y si la vuelve usted a meter, na, y vuelve usted a meterla, na, pero na de qué, compadre, na de agua, puros peces. Así son las casas, digo las cosas, es que ya les dije, tengo los nervios nerviosos, en otro restaurante, allá en Chicago, cinco amigos tienen dinero para comerse una sola gallina, deciden repartírsela de acuerdo a los lugares donde nacieron, dice uno, yo nací en Alaska, ah bueno, pues las alas para usted, yo nací en Pescoelargra, hombre, pues el pescuezo para usted, yo nací en Muslómetro Hill, pues el muslo para usted, yo nací en la Patagonia, hombre, pues las patas para usted, y el último se levanta y dice, señores, yo nací en Culiacán, pero no me gusta el pollo, sí, sí, hombre, un médico amigo mío, allá en República Dominicana, allá en Santo Domingo, lo llamaron para asistir a una mujer que estaba dando a luz, llamó a su enfermera para que lo ayudara, pero esta estaba atendiendo a un caso de emergencia, no le quedó más remiendo que llevar a Pepito, al niño Pepito, para que le alcanzara el instrumental quirúrgico, salieron de Santo Domingo para Santiago de los Caballeros, llegaron, el médico amigo mío asistió a la señora, nació el niño, el médico le dio dos nalgadas para que llorara, lo bañaron, le pusieron su pañalito y partieron de regreso para Santo Domingo, en el trayecto el médico le dijo a Pepito, ves que fácil era, ¿qué te pareció el parto? Bueno, pues la verdad, doctor, que estuvieron muy bien dara las dos nalgadas a ese niño para que más nunca se esconda donde estaba escondido. Un borrachito se encarama en un ómnibus, en una guagua, en una chiva y como la guagua va testada de pasajeros tiene que ir de pie frente por frente al borrachito le cae una hermosísima mujer que tiene un frente, vamos, que la mamá se equivocó y en vez de echarle cuando chiquita polvos de talco le echaba polvo royal, tiene el frente como el de Sofía Lorén, lleva un suéter apretadísimo que le marca toda su forma y precisamente encima del corazón, el corazón abultado, lleva escrito en el suéter el nombre de Esther. El borrachito se queda extasiado mirándola, mirándole para para el corazón de la dama y levantando la vista le pregunta rápidamente, oiga, ¿cómo se llama la otra? hablemos de los tacaños, esos tipos que viven porque el aire es gratis, que les duele gastarse un peso y llegan a los extremos más inconcebibles, miren este caso que parece increíble, hace dos semanas se reunieron los 50 miembros del club de los tacaños de los codos en Miami Beach, a uno de ellos se le ocurrió proponer, compañero, vamos a chambullirnos en el agua y el que primero saque la cabeza ese pague el almuerzo de todos, al siguiente día se pudo leer en el periódico un titular que decía 50 tipos aparecen ahogados en Miami Beach, bueno, que no solamente en Miami Beach juecen habas, es una historia muy conocida de que a los nacidos en la bonita región de Monterrey en México les achacan el ser sumamente conservadores con su dinero bueno, pues a los de Monterrey les dicen regiomontano y dicen que un regiomontano regresó de su viaje de luna de miel enamorado y encantado pero se quejó con un amigo de que le dolían mucho los pies y la cintura el amigo extrañado le preguntó pero hombre como te duelen también los pies si señor tu sabes lo que es venir a pie desde Acapulco hasta Monterrey desgraciado hay dos colmos que a mi me gustaría decirle uno es el colmo de un cazador ¿saben cuál es el colmo de un cazador? muy fácil tener un hijo pájaro y no poder matarlo y este otro colmo ¿saben el colmo de un plátano verde de un guineo? pues ser macho y que lo conviertan en mariquita es que la gente no las piensa la semana pasada me tropiezo con mi amigo Mario que venía hecho un cohete todo sudoroso agitado le pregunto ¿qué te pasa viejo? nada no me digas nada mi suegra mi suegra ¿pero qué le pasó chico? se está muriendo mi suegra se está muriendo mi suegra no me digas chico como te lo estoy diciendo pero ¿cómo fue eso? nada nada una indigestión de camarones ave María Purísima figúrate me voy corriendo ¿a dónde? ¿a buscar un médico? no 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 a buscar más camarones y recuerden que los quiero y me quedo muy corto hasta la próxima hasta el próximo long play si Dios quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!